La experiencia de Europa es algo que disfrute mucho y que en verdad se disfruta y siempre te quedan ganas de poder estar en una liga así y más en el nivel top, pero yo sí le recomiendo al que vaya y pueda ir adelante, eso sí, que se den un valor y que se crean lo capaces que pueden ser. No me voy mal, no me voy mal porque quedamos un acuerdo muy bien, cuando entró Jorge las cosas se resolvieron de muy buena manera, por eso siempre lo dije, cuando yo salí de Chivas fue por un sueño y es por un objetivo que tenía y que de cierta manera lo cumplí, pero siempre con la expectativa de querer seguir creciendo, entonces no fue que me ha ido mal, sino pasaron situaciones que al final decido venirme por muchas, muchas cosas. Cuento con compañeros que realmente es un grupo muy sano y muy bien y positivo, que eso también es algo que suma y que para un equipo ganador tiene que haber eso de ley y creo que eso hace que funcione mejor, entonces cómo se puede hacer comunicación directa, tema Mauri, tema directivos, tema cuerpo técnico y jugadores que creo que es muy positiva, creo que vamos bien en la energía que se siente en el ambiente y en el positivismo que estamos buscando meterle para que salgan bien las cosas. Fue de ser mexicano, son de las cosas que también voy pensando y creo que así debería de ser en el mundo. No la calidad o la forma de ser o el valor de una persona no va por una nacionalidad, por dinero, por prestigio, por logros, sino por la calidad de persona que seas y la calidad de lo que haces. Sí creo que en México hay calidad y que ese Chéval le puede afectar un poco porque reduce las personas que pueden jugar, pero hay que entrar bien, hay muchos jugadores en el fútbol mexicano que son de calidad. Que la gente sepa que si estamos en la misma sinergia, en la misma sintonía, las cosas van a salir bien, que estamos aquí por algo grande y Chéval se merece estar donde todos sabemos que debe de estar.